Y me inspiraron muchas cosas, me inspiraron muchos amigos, mucha gente, la música me inspiraron a hacer Samu Hats y ahora que tenemos nuestro taller y nuestra marca, digo nuestra marca porque son muchos, muchos de los que se han llamado a Samu Hats, es un orgullo ver a tantos gente mexicana trabajando, es una marca 100% mexicana, es una marca donde se están generando trabajos para nuestra familia mexicana, creo que eso sucede ya muy poco en este país, que empresas mexicanas estemos creando fuentes de trabajo para las familias mexicanas, regularmente vienen empresas del extranjero, pero de verdad es una marca orgullosamente mexicana, toda la materia es estrecha en México, así que orgulloso, orgulloso de tener esta marca de sombreros y de ser parte de la vida de mucha gente. Selena fue un proyecto que me ofrecieron y el momento en el que me propusieron hacer este dueto yo no pude decir que sí, porque eso lo pedí hace mucho tiempo, la vida me lo regaló después de mucho y de verdad que haber colaborado en este disco, donde revivieron muchos artistas de Selena con la colaboración de muchos productores y cantantes, es un placer haber participado en este disco, es un ícono muy grande en la música en español y la verdad estoy agradecido por la vida por todo lo que me ha regalado, ahora estoy escribiendo mucho, estoy participando con algunos proyectos en Estados Unidos, hice el tema de una serie que se llama Relaciones Peligrosas, que canté también el tema y que Estados Unidos ha sido un éxito muy grande, la verdad estoy muy emocionado, por eso ahora que estuve en los billboards, tuve la oportunidad de compartir con mucha gente, que me encantaba el tema, que hacía como, bueno, contaba historias de repente, mi hija de 8 años está cantando una canción, entonces, ¿sabes? eso creo que es el mayor pausa que puede dar la vida en esta carrera, el escuchar cómo se hace, 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 cuando no existía su primer sombrero, siempre dice, yo veo mis tíles, veo presentando mi cada canción de los sombreros, y creo que hay muchos departamentales en París, pero siempre vi al del culto de la manera de estar en casa, y de verdad que siempre he sido, cuando con el un humor, también la oportunidad de, de tener una canción, de una canción tan importante y relacionada y, y nada, llegó, llegó de una manera, pues, de una manera muy natural, y de verdad como siempre me esperaba, en un concierto, en un concierto, en un concierto nacional, que hubo las experimentos con la gente de Liverpool, y, y les dije eso que te estoy contando ahora, siempre le vi al del culto de la manera muy familiar, y me he buscado y me han disfrutado, y está haciendo esos eventos, donde te puedo tener que se destacar los fans, que son muy importantes en la carrera de México. Bien, y también está, el sombrero para, en margen, es representativo, pero, posteriormente, podrías también pensar en una línea de chalecos, que también te distingue de lentes, o nada más específicamente, sombrero, pues tal vez, tal vez no sé, hacia dónde me lleva el destino, yo no tal vez no pensaba que esto fuera a suceder tan pronto tal vez en un futuro no estoy cerrado nada, me gusta divertir me gusta vivir, la vida se va muy rápido y si eso me hace sonreír, me invierte el día de mañana sacar lentes, sanar o lo que sea lo voy a estar haciendo, nunca obviamente nunca he estudiado mi carrera como cantante porque creo que es en un ciudad estoy seguro que es un tema que está para cantar, para escribir para estar en un escenario dando un punto de pulmón